minutos. Y esta mañana va dejando un montón de títulos porque no solo Javier Milay está hablando por todos lados y anticipando cuál va a ser su gabinete y qué medidas va a tomar, sino también porque dirigentes de muchos espacios políticos están mirando atentamente lo que se viene, porque claramente hay un reacomodamiento del poder muy importante en Argentina, en las provincias y en muchos ámbitos del país. Nosotros vamos a conversar ahora con Pablo Walter. Pablo Walter es un referente y dirigente del PRO de muchos años, también es muy cercano a Patricia Bullrich y tiene una relación bastante cercana también con la vicepresidenta electa, con Victoria Villarruel, perdón. Y si no me equivoco, anoche estuvo en la sede de Javier Milay. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Estuviste anoche en la sede de La Libertad Avanza? Así es, fui acompañando a Mauricio y a Patricia, al Hotel Libertador, con un grupo de dirigentes del PRO, nada, muy contentos. Contanos qué se vivió ahí adentro, lo viste a Milay, estuviste con él, con Villarruel. Sí, sí, tuve a Milay un saludo muy cortito, con Victoria sí pude intercambiar algunas palabras, pero bueno, como te imaginarás el momento, la cantidad de gente, la euforia, la alegría. Creo que muy pocos se imaginaban o se esperaban un resultado tan categórico a nivel país e incluso en provincias como la mayoría del norte argentino, particularmente Tucumán, por lo que a uno le toca de cerca, a pesar de ya no vivir hace varios años, pero sí, la verdad que fue, yo creo, un momento histórico por lo que significa el fin de una etapa para muchos de nosotros nefasta que ha vivido nuestro país. Claro. Bueno, lo que muchos se preguntan ahora es, imagino que ustedes también lo están analizando de ese modo, mucho más después de la experiencia de Mauricio Macri en el gobierno, es, bueno, hay que gobernar con el peronismo en la oposición y con toda esa gente en la calle, ¿no? ¿Cómo lo están viviendo? Es muy reciente el triunfo, pero imagino que esa preocupación está porque la gente la expresa, ¿no? Uno habla con amigos, habla con colegios y tú dices, bueno, hay que ver qué hace el peronismo ahora. ¿Deja gobernar o deja gobernar? Claro. Claramente hay dos o tres circunstancias diferentes a la etapa del 2015 cuando asumió Mauricio Macri. La primera de ellas, para mí, la da la propia experiencia de lo que se debe hacer y de lo que no se debe hacer, de lo que se hizo bien y de lo que no se hizo bien, pero particularmente yo creo que Mauricio asumió con un Congreso de la Nación manejado en ese momento por el peronismo, donde tenía solamente un tercio de los diputados y un quinto de los senadores y con sólo cuatro distritos gobernados por dirigentes de Juntos por el Cambio. Mi ley, en apoyo de Juntos por el Cambio, tendría mayoría en la Cámara de Diputados, tendría paridad en la Cámara de Senadores y una decena de mínimo de gobernadores, con lo cual creo que es un escenario en el sentido de políticamente diferente, además de lo que significa la contundencia de un resultado para un ballotage, hablar de una diferencia de más de 11 puntos en un ballotage, si ustedes analizan cualquiera, no la antecedente de nuestro país que claramente fue solamente el de Macri con Scioli y que fue menos de dos puntos de diferencia, sino lo que se ve en el resto de Latinoamérica y es un respaldo popular enfrentando nada menos que a todo el aparato del Estado, porque la verdad que la elección de mi ley fue enfrentar a todo el aparato del Estado. Pero ahí tengo dos comentarios en base a lo que vos decís, es decir, Juntos por el Cambio, tal como lo conocíamos hasta las elecciones generales, claramente no va a ser el mismo a partir de ahora, y ese bloque pintado de amarillo tanto en senadores como diputados, nos genera distintas preguntas, es decir, bueno, a ver, en el futuro, a partir de diciembre, de todos estos diputados y senadores que respondían a lo que conocemos conjuntos por el Cambio, ¿cuántos van a votar con mi ley? ¿Y cuántos no? ¿Cuántos van a ser oficialismo y cuántos van a ser oposición? Porque ahora no sabemos muy bien cómo se va a conformar o hacia dónde van a ir esos diputados y senadores o algunos de ellos que responden a dirigentes que claramente no apoyaron a Javier Milei en las elecciones. Y la otra es, el resultado fue contundente, 57% de los votos, pero también hay que analizar cuántos votos son realmente de apoyo a Javier Milei y cuántos votos son de rechazo a lo que representaba Sergio Massa, ¿no? Que no es lo mismo. Bueno, sea por apoyo o por rechazo, lo que hay es una decisión contundente de cambio en la gente. O sea, claramente sí, lo que la gente ya había manifestado en las elecciones generales y hoy lo ratificó o ayer con el Balotage, es una amplísima mayoría que reclamaba un cambio con toda una forma de hacer política. Acá nosotros desde Juntos por el Cambio, lo ha dicho mucho el propio Mauricio, Patricia, acá el que va a liderar este proceso, quien ganó la elección es Javier Milei, la libertad avanza. Nuestra tarea, nuestra actitud y que yo rescato y la verdad que lo digo con orgullo, se lo decía el otro día cuando estuve ahí en el piso de la Gaceta Play, la actitud de Patricia a las 24 horas de dejar de lado las cuestiones personales, los sentimientos y pensar en la patria y sobre todo en el sentir de los más de 6 millones de personas que la habían votado y que quedó demostrado que tenía razón porque ayer ese electorado acompañó contundentemente a Javier Milei en la elección. Vos me decías recién, hay dirigentes que se pronunciaron por la neutralidad, básicamente muy poquitos, insinuaron que iban a votar a masa, pero bueno, claramente el dirigente fue para un lado y nuestros votantes fueron para otro. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Cómo va a actuar cada uno? Y yo creo que eso lo veremos en los próximos días, dependiendo de los temas. Y está bueno, se hace al sistema republicano de gobierno y del equilibrio de poderes que el Congreso en algunas cosas acompañe, en otras ponga un freno, en otras plantee modificaciones. Está bueno, no estamos acostumbrados, pero está bueno, el Congreso no es para hacer la escribanía de ningún Poder Ejecutivo. Pablo, a ver, acá uno de los grandes ganadores de la jornada de ayer también fue Mauricio Macri, porque su acercamiento a Javier Milei lo reposicionó en toda la estructura del poder a nivel nacional. Ahora bien, ¿cómo se va a estructurar esta relación de gobierno entre Macri y Milei? Es decir, ¿el PRO va a ocupar cargos importantes en el gabinete, quizás no ministerios, pero sí secretarías de peso? ¿Qué va a pasar con la presidencia de la Cámara de Diputados? ¿Se está hablando eso? Mira, para ser sincero, hubo una primera actitud y un primer objetivo que era ganar la elección, ganarle al kirchnerismo y en la persona de masa que representaba todo lo peor de este gobierno y de lo que estaba viviendo la gente. No estuvo eso condicionado ni a ministerios, ni a secretarías. Claramente, ayer con el triunfo no era el tema por el cual nos acercamos al Hotel Libertador. Hay alguien que tiene la responsabilidad, hay una vocación, obviamente, de responsabilidad y de acompañamiento, pero no va a estar supeditado esto a la repartija de cargos. Seguramente habrá hombres y mujeres que no tienen que ver con la estructura de la libertad avanza respecto a las elecciones, y no me refiero solo al PRO, sino a mucha gente que tal vez ni siquiera haya pertenecido a una u otra estructura y que formará parte de este esquema de gobierno, pero todavía es como muy reciente, no pasaron ni 24 horas todavía de las elecciones, pero sin duda estoy convencido que va a haber más de un dirigente aportando, sobre todo a partir de la experiencia en gestión y sobre todo en la capacidad que tienen muchos de los equipos técnicos, que por otra parte muchos de ellos se conocen y tienen mucha afinidad de ideas y de valores con los hombres y mujeres de la libertad avanza. La última, vos que lo ves con mucha más cercanía, ¿cómo es la relación entre Macri y Milley? Milley, ¿qué busca Macri? ¿Busca un consejo? ¿En qué casos recurre a él? ¿Cómo son esas conversaciones? ¿Cuál es la actitud de Macri y de Milley? Es una relación que viene desde hace bastante tiempo. Yo entiendo que para la cabeza de la corporación política sobre todo resulta difícil de entender e incluso para muchos colegas tuyos, pero yo creo sinceramente, porque lo conozco y porque lo escuché a Mauricio como la escuché a Patricia inmediatamente después de las elecciones y el sentido patriótico con el cual tomaban la decisión que tomaban. Lo que yo veo es un Milley que respeta, que valora y que escucha a alguien que tuvo la posibilidad de ejercer esa primera magistratura por cuatro años con todos sus errores y sus aciertos, pero no lo veo a Mauricio siendo parte de ninguna gestión, sí, como era también la expectativa en el caso que ganaba Patricia, de aprovechar su expertise y sus relaciones en el resto del mundo. Hoy también lo veo a Mauricio con la cabeza puesta en su otra pasión, que dentro de pocos días tendrá boca, pero yo lo que más rescato de lo que pasó ayer para muchos de nosotros que nos gusta analizar muchas de estas cosas y que lo viví también como dirigente y siendo parte del equipo de trabajo de Patricia, es que hayan sido los jóvenes básicamente de todo el país, sin distinción ni de regiones, ni de clases sociales, etc., los que marcaron el camino y los que en definitiva hicieron sentir con su voto en las elecciones pasadas y nosotros simplemente pusimos al servicio nuestra experiencia, nuestra organización de fiscalización y la decisión política sobre todo en cabeza de Patricia y Mauricio para que esto se haga realidad, pero el mérito es de miles y miles de jóvenes que son los que levantaron la bandera de la libertad de avance y se lo veía ayer en las afueras del hotel, que la verdad que fue muy emocionante y también un párrafo muy emocionante también cuando veía y digamos y por los grupos de WhatsApp me mandaban los fiscales en Tucumán de las mesas en Tafi Viejo, en Alderete, en Lules, en muchos lugares, en Simoca, en muchos lugares donde ganaba Javier Milei, a pesar del aparato del Estado que en Tucumán es todavía mucho más abusivo en cabeza de los dirigentes que hasta el día de hoy gobiernan el país, la provincia y gran parte de los municipios. Pablo, muchísimas gracias. No, muchas gracias a ustedes. Pablo Walter, dirigente nacional del PRO, cercano a Bullrich, a Macri y a Victoria Villarroel, la vicepresidenta electa. Seguimos con vos, Indalesio. Gracias.